¡Alaro! 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 ¡Alaro, sube! ¡Alaro, explosivo! ¡Ay, no viene! ¡Alaro! ¡Chico, viverte! ¡Alaro! ¡Alaro! ¡Girada! 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 ¡Vamos a ver, ahí! ¡Vamos a ver! ¡Alaro! Ay... ¡Ay! ¡Ay, qué tal! ¡Qué bonita, vaya tú! ¡Dale, Harold! ¡Dale, Harold! ¡Súbelo, gente! ¡Súbelo! ¡Pfff! ¡Vamos, vamos! ¡Véalo, Harold! ¡Súbelo! ¡Yéste, súbelo! ¡Súbelo! ¡Gíralo! 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 ¡ była bien! ¡Está pesada ya! ¡Vamos a trabajar de ellos! ¡Such Lockleуть y Agr tenido la confianza sun! ¡Wow! Los partidos quedan bien Siempre han quedado bien Pero La cara No sé por qué se aguanta aquí Sube, sube Está aguantando el peto Solo por qué puede hacer Tírale, Harold, tírale Entra y sube, entra y sube Entra Harold Ahora, Harold, ahora Están haciendo clinch y no la suelta Vamos, vamos Entra y sube No te quedes con la guardia Vamos Tranquilo 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 ¿De repente aquí? Ni a la pulga. Sí.